Jugo un tiempo para Mika Biciconte, y otro para Florencia Viña. Ahora juega para el equipo de las casadas. Su flamante marido es un emprendedor llamado Nicolás García Flor Viña, Mika Biciconte, Nico Ochiato. Con semejantes nombres, no caben dudas de que Combate fue el gran semillero de la tele en los últimos años. Sin alcanzar la masividad que lograron sus compañeros, Flor Moyano también participó con suceso de aquel programa de Canal 9. Un tiempo jugó para el equipo verde, otro para el rojo, y en los últimos días se sumó al de las que van de blanco, en Miami, donde está radicada hace un tiempo, se casó con Miolas García en una ceremonia de ensueño. Enetra boda soñada. Te amo, Nicolás. Mi corazón eplota de felcedad. Graca a todo lo que te vieron dándonos todo carno y amor en enetro día. Graca a mfamele a iango, que vteron de blanco, lloraron, emocionaron y compartieron con no otro a la ditancia este día único en mi vida. Gracias a Oni y J. Anzi por la linda orprea de aparecer ahí, y hacer no emocionar escribió ella en su cuenta de Instagram, donde la siguen 915.000 personas. Tras participar en Combate, Moyano se sumó a Mahatma, uno de los más exitosos proyectos que encabezó como productor y artista Flavio Mendoza. Después de hacer otro tipo de participaciones, ella y su novio decidieron radicarse en los Estados Unidos, donde él está considerado un importante emprendedor argentino. Desde allí inundaron sus redes sociales con fotos en lugares paradisíacos. La ceremonia tuvo lugar en un selecto reducto de Sotubich, una de las zonas más coquetas, y exclusivas de Miami y de la península de la Florida toda. Existió lo que en este tipo de evento se llama dress code o código de vestimenta. Todos debieron ir vestidos de blanco, algo que tanto los novios como los invitados cumplieron a rajatabla. No tengo palabras para explicar lo que siento en este momento. Nunca pensé que llegaría el día de cumplir mi sueño, y casarme con la persona que elijo y amo. Y acá estamos arrancando una nueva etapa de vida, súper emocionada, feliz y con lágrimas en los ojos. Ayer fue uno de los días más lindos e inolvidables de mi vida remarcó Moyano pocas horas después de dar el sí. Llena de felicidad, agregó que estuve acompañada de las hermosas personitas que compartieron con nosotros esta alegría de manera presencial o a la distancia, en persona o a través de la pantalla, pero todos estuvieron ahí dándonos todo el amor del mundo. Éramos poquitos en la ceremonia pero muchos del otro lado compartiendo con nosotros. Mi corazón explota de felicidad.